Frente a las cámaras de Fernando Tapia La nueva clave, Bruno y Tommy Su máxima elegancia El Mago suena más o menos así ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las toneladas me llegan La desaparezco como todo un mago Con varios actos que tengo La gorra, el conejo ya la he trabajado El pelo sube, hay sorpresas Cuando baja es una escena Sube de nuevo pa' arriba Vuelve a bajar, hay salida En la sierra, en los rachos Hasta California tengo prioridades Son veras las que manejo Tu madre al momento He sido imparable También cuento con orales Igual tengo a mis compadres Cuando se envía mi trabajo La confianza me ha ganado Un episodio muy largo No me gusta tanto Convierto en fragmentos Las historias aumentando Gente mal hablando Sin saber los hechos Como bien lo dice el cuento Con dinero, baila el perro Y de pez son los que hablaron Que les quede muy bien claro Roño la de mucho lujo Los carros lanzaron Son mi pasatienes Mi presencia cuenta mucho Soy rico, soy hombre Y bastante astuto Las armas se manejan En las leves tengo A mis espaldas Son los ojos los que tengo Las envidias nunca fallan Ay, mi ranchito querido Donde yo he nacido De veras te extraño Pancho loco, mi compadre Muy buen amigo Siempre recordando Tus consejos yo los guardo Voy a seguir trabajando Mientras Dios me preste vida Seguiré siendo el mago Vámonos 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 Gracias.